Música 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 Eres tú la chiquilla de la pieza que no te sabe de mí Eres tú la gran crema de la esperanza de su piel Eres tú la que noche tras noche esperándome estás Por eso hay mucho más Eres tú la gran crema de la esperanza de su piel Eres tú la bella de mi ser Yo soy pago y le borro su piel Tal vez por última vez Eres tú la mujer que te da bien Eres tú mi bella de la esperanza de su piel Yo soy pago y le borro su piel Como si fuera La última vez Música 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 Música